Ya yo me voy a devolver a cuidarlo Ay, la mía mano le dio No, no, la mía mano le dio Porque no piquen eso, no otra que arriba Eso es un accidente seguro Y mira otra ahí No, no, la mía No, no, la mía No, no, la mía No, no, la mía 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 Pero me va a salir entonces Pero Relájense Relájense ¿Esto puede ser un cránio? Relájense Esta lactita Voy, 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 voy Es agua pura Es agua de vida Esca de la roca El ajao No, ese es de hombre Eso es lo de indio Yo de hombre Ya De hombres modernos Y civilizados Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Esto es de De la civilización ¿A qué dice? La indio ¿Está en el mundo gestiador? ¿Qué ha cruzado para allá? ¿Y tú cruzaste eso de la palla? ¿Con qué? No se me peguen tanto, por favor ¿Por qué? ¿Qué no? ¿Cuál es el miedo? Tengo la luz ¿Yo ando atrás de ustedes? Mira, mira eso Como que está carbonizado Mira para atrás Pero es de la luz Esto es muy bello Ojo por estas áreas peligrosas Ojo Que por allá hay un derrumbe Allá abajo Permiso No te me peguen tanto Por favor, papi Que rebaramos Que rebaramos ¿Es mejor que se te ha ido? No Ya va en el brazo Está ahí Pero ya va en el brazo ¿Sí? ¡Shh! Salimos a la luz. Pero no es un profesional, escalando. ¡Pues ahora tenemos que volver! Y ahora hay que volver para atrás. ¡¿No?! Por arriba no vamos. Por arriba no vamos. ¿Dónde estamos? ¿Están caminando a caras? No hay no subir nadie. No. ¿Están caminando? No sigo atrás. ¿Dónde? ¿Están caminando? ¿Están caminando? No sigo atrás. ¿Están caminando? ¿Están caminando? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ese también, no, 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 no. Doblando hacia allá, pero como está plagado, como está plagado de abismas, no se me huele que haya algo bueno hacia esa dirección, no se me huele. Si es que mejor salir hacia atrás y devolver. La gente fue algo realmente de ir a esta aventura por acá, por la cueva. Hemos sudado hasta la orina, estamos aquí, gracias al Señor, en esta cueva, donde hay un misterio muy fuerte. Esos fanales de abismas, siempre estarán donde, guardando algo, cuidando algo. Estas abismas son guerreras que cuidan algo espiritual, no quieren que todo el mundo entre, se cuidan. Está claro esto, parece algo difícil de comprender, difícil de entender, pero este asunto es así, y está claro, está claro. Esto no es una coincidencia. Realmente, una aventura, donde no pensé encontrar tantas cuevas. Ya había venido antes, pero nunca había querido profundizar en esta cueva, porque, al parecer, hay lugares que son realmente peligrosos. Por ahí ellos... Y yo creo que vienen a la misma acción. Y de repente si no se vuelve a hacer, no se vuelve a hacer nada. Y de repente si no, no se vuelve a hacer nada. Por ahí yo le hago el ancho. Ya han venido a hacer nada. Y no hay nadie que se vuelve a hacer nada. Y yo le doy a hacer nada. me acabo de charcar con el pobre práctica un instinto de sobrevivencia oh bendito salvador los árboles son muy fuertes bueno mi gente continuamos con esta vuelta un instinto un instinto de sobrevivencia Tiene como una especie de... Si... Esta fue la otra área que nosotros recorrimos, el camino de allá por acá. Y ahí ya se ve toda esa oscuridad. Me encanta el olor de la cueva, me encanta el olor de tierra. Yo voy a tener que hacer una narrativa del video. Por aquí se sube. Estoy mirando, señores, espacios y cosas de acá adentro que me parecen muy llamativas. Sí, estoy viendo. Estoy mirando. Rebaló aquel, rebaló. ¿Qué? Espérame. ¿Cómo que yo? Tú no andas conmigo. Aguántate ahí. Sácame de la mano. Espérate, por favor. Eh... Dale para arriba. Eso lo hago yo descalzo. No, no, descalzo no va a rebalar. Espérate, espérate. Dale. Dale. Dale, ese ya. Ven. Pero me vas a dejar, compañero. No, no, así no, pero me puedes... Dios mío, Bran. Dos, tres. Ya. Por aquí, por aquí. ¿Papi? Sí, ven. Avanza, papi, avanza. Avanza, papi. Avanza, papi. La gran tribulación nos va a tocar de que es por donde aparezca. A mí no me dijeron que siga el camino, me dijeron hace el camino. Señores, esto ha sido una aventura muy fuerte. Un hermano. Un hermano. Un hermano. Debe con mi madre. Es que yo soy su compañero de prohibición, ¿sí o no? Oh. Tu compañero. Qué situación es. Gigantesco. Una belleza. una belleza hermanos esta cueva es otro otro flow bueno venías a una vigilia un ayuno un retiro me imagino una noche acá todo totalmente oscuro como sería un retiro acá en la presencia de Dios ya con una gloria sobrenatural muy fuerte nada ahora vamos a buscar la manera de salir porque realmente realmente es un desafío yo no me atrevo a irme por ahí por ese lugar porque yo tengo hoy una pequeña tengo una pequeña alergia que me la provocan estos estos seres vivos estos guardianes como regreso así y yo voy a hacer la manera más prudente para no cuando ya la pasó por aquí por aquí tú no viste para nadie bueno que estaba partiendo palo sin saber a qué se estaba enfrentando me perdonan que yo andaba no andaba en esto yo se presentó así un día normal para relajarme pero se convirtió en en un día de aventura involuntario venir hacia acá ahora vamos a a caminar hacia afuera ahora sí después que cruzamos el valle de la sombra de la muerte y que estamos y que ahora mirando los detalles avancemos hermano avancemos muy fuerte por ahí no hermano vos sí pero yo estoy viendo por otro lado bendito sea el señor por aquí fue dale pa' allá pa' allá saca la vuelta por ahí hermano mire por ahí